¡Suscríbete al canal! Así es que oremos, mujeres, para que Dios traiga más mujeres conforme al corazón de Dios. El doctor dijo, te voy a mandar a un hospital de mental. Y yo le dije, él no lo vas a hacer. Yo le decía, ¿cómo voy a decir que soy un adicto cuando la palabra de Dios dice? Que cuando llegamos a él somos nuevas criaturas en Cristo. Y el hombre viejo muere y un nuevo nace. Mujeres realizadas en el Señor. Y tú no te puedes decir sin vierte lo que querías recibir en el Señor. Juntas en fraternidad, la palabra de hoy fue bien poderosa. Bendiciones juntas en fraternidad. Ha sido una noche llena de milagros, ¿verdad? Ha habido sanidad, ha habido liberación. Esos corazones rotos fueron restaurados. La sanidad, la sociales, la ciudad. El Señor. Ar φ contextos.